La semana y los malos resultados azulgranas aumentaron las esperanzas de la afición carballona de derrotar al conjunto de Johan Cruyff. Y la verdad es que el Barça corroboró todas esas expectativas. Sin sitio, ahogado por la presión de los azules, con sus figuras desvanecidas en medio del desastre general. Koeman solo asomó algo de su calidad en el segundo tiempo. Laudrup no existió y el mejor fue un judizarreta que jugó prácticamente como el defensa de cierre de su equipo, por muy extraño que pueda parecerles. Lo verán a lo largo de este reportaje. Este es el árbitro del encuentro, el señor García de Loza. Don Raúl tuvo sus más y sus menos con una parte del respetable, como también podrán comprobar. Y vean ustedes, primer cruce de subizarreta. Era el minuto 7 de la primera parte. Y enseguida el segundo, en una jugada prácticamente calcada de la anterior. Aunque en esta oportunidad el protagonista azul no era Sarriogarte, sino Vango. Y a los 18 minutos llegaría el penalti en el que incurre el Barcelona, por medio de su guardaneta. Subizarreta, vamos a verlo repetido porque los azulgranas pidieron mano de Carlos. Se lleva el balón, efectivamente el cuero le da en la mano al delantero azul. Pero el penalti existe. Ahí está el fallo de Koeman, cómo se lleva Carlos el balón, la entrada de Subizarreta y penalti que señala el señor García de Loza. Se va a encargar de lanzarlo el propio Carlos. Subizarreta adivina su intención, pero Sarriogarte, muy atento, remacha la jugada. Era el 1-0, 18 minutos de partido. Y la alegría en las gradas del Carlos Tartiere era realmente inenarrable. Ahí está la repetición del gol de Sarriogarte, primero del encuentro. A los 22 minutos, nuevamente, Carlos pone en apuros en este fallo de Julio Alberto a Subizarreta, que se ve obligado a enviar ese balón fuera de banda. En el saque casi marca el delantero del Real Oviedo, en este caso en funciones, Rivas. Nombre que estuvo, durante todo el partido, tapando perfectamente bien al peligrosísimo Eusebio. 30 minutos. Y vean ustedes, la presión del Real Oviedo lo que obliga a hacer a Koeman, desde el centro del campo, desde el círculo central, a ceder a su guardameta cerizarreta. 31 minutos y una buena oportunidad para el Barcelona, en esta jugada del exterior azulgrana Roura. Observen cómo obliga a Azubeldi a enviar el balón a córner. Y a los 40 minutos llegaría el segundo tanto, cabezazo soberbio de Gorriarán que bate irremisiblemente a su bizarrete. Un balón que entró por toda la escuadra del guardameta azulgrana. Ahí está, el defensa del Real Oviedo enviando el balón al fondo de las medias. Era el 2 a 0 y un auténtico delirio en las gradas del Carlos Tartiere. Por tercera vez, el golazo del defensa central del Real Oviedo, que hoy marcó durísimamente a Lauro. En este partido, queremos decir, en la tarde del sábado. 44 minutos, fallo nuevamente de Koeman y Carlos que hace lo que. Envía ese balón muy flojo a las manos de Zurizarrete. Y a los 47 minutos, a punto está de Sarriugarte repetir suerte. El centro va a ser de Carlos, ahí está. Y Sarriugarte, con toda la portería para él, envía la pelota a 0. Final de los primeros 45 minutos. Y en la segunda mitad, Cruyff dio entrada a Salinas por amor. Y el Barça presionó, pero del mismo modo, con auténtico desorden. Y fundamentando su juego en acciones individuales, como este disparo que han visto de Lauro, que Zubeldia envía a corner. El Oviedo al contragolpe creó oportunidades como esta que pierde Sarriugarte. A los 11 minutos, oportunidad para Sergi, que envía alto ese magnífico servicio. Y a los 15 minutos, el que casi marca en un nuevo contraataque, después de que Sergi pierda ese balón en el centro del campo, va a ser Beto. La jugada la inicia Carlos, deja muy bien para Berto por la izquierda, y con rapidez entra el mediocampista botense, pero sale muy bien cubriendo huecos Zubizarreta. 29 minutos, el cabezazo soberbio de Roberto, que detiene así de bien también Zubeldia. A los 35 minutos, nuevamente Zubizarreta tendrá que hacer de defensa de cierre de su equipo, ante este intento de colada de Berto. Y justo en ese momento, cuando se va a sacar el balón de banda, cae un bote desde las gradas que le da el árbitro, al señor García de Loza, que va a ser atendido. Observen la acción de Corriarán, enviando fuera el objeto que puede costarle un disgusto al Real Oviedo. Estuvo detenido un minuto y medio el juego, y las dos últimas oportunidades ya del encuentro, también para el Real Oviedo. Centro de Viñals, uno de los mejores jugadores del conjunto azul, y Zúñiga que envía las manos de Zubizarreta. Y nuevamente Zubi va a tener que jugarse el físico, en este balón que pierden los jugadores azulgranas, después de este disparo de Koeman, que va a salir alto. Se vio obligado el jugador barcelonista a disparar desde lejos. Observen ustedes la salida de Zubizarreta, a pies de Viñals, que a trancas y barrancas se lleva ese balón, y Zubizarreta, jugándose el físico, la oportunidad del partido, a pies del Real Oviedo. Tremenda alegría cuando el señor García de Loza señaló el final del partido y cruzó...